...partido de la fase de grupos de las Conmebol Libertadores. Nacional Asunción se enfrenta a Corinthians. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Tiene chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Pero la defensa reacciona muy bien. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Sigue con la pelota. Pero esto que no prospera. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Núñez. Alfaro. Y por ahora sigue con la pelota. Y por ahora sigue con la pelota. han cortado bien ese esférico Alfaro si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno muy bien como llega a meter esa pelota era una jugada buena pero hacemos énfasis en el pasado del verbo era Alfaro los invito a que se levanten a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha es un baile con esto pasan a ganarlo ¡Gol! es el primero de lo que esperamos sean varios en el partido y aprovechó la oportunidad estaba bien colocado y definió como los dioses y es que seguimos con el partido 1-0 el referí que pita el cierre de los primeros 45 me gustó lo que nos ha dejado veremos que pasa en el complemento ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior funciona la presión la esposa para como las domicilio , por bien Gaspar con Esta puede ser buena El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Alfaro Núñez De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Alfaro Cubre bien esa pelota No logra mantener la posesión Alfaro Han recuperado en su propia área Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Alfaro Y miralo como se va el arco rival Se le está complicando pero sigue con la bocha Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Solo un gol los está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final Pero la defensa retoma la posesión No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas El silbato que marca el final de este partido San se acabó esta historia Ganan tres puntos ya en su primer compromiso Una victoria siempre bien En esta Comenbol Libertadores Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel muy muy alto Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Y bueno señores Cómo no va a estar contento No sé si se le puede calificar como